Bueno, la audiencia se suspendió para el jueves 10 de la mañana a efectos que la defensa del doctor Charris, de uno de los acusados en el marco de este proceso, concurra a la diligencia. Si el abogado del doctor Charris no se hace presente el día jueves a las 10 de la mañana, ya se dispuso a unos abogados de la Defensoría del Pueblo para efectos de la consecución de la audiencia. ¿Qué pasa entonces con la medida de aseguramiento? ¿Queda? No, en este momento no se puede hablar de medida de aseguramiento porque el juez no ha desatado el recurso de reposición. ¿Pero se desarrolló audiencia en el día de hoy? ¿Se indicó esto o simplemente se tomó la decisión? Se tomó la única decisión que se suspendió la diligencia hasta el jueves 10 de la mañana. ¿El alcalde puede retomar sus funciones normalmente? Sí, es que el alcalde no ha tenido ninguna decisión judicial adversa hasta el momento. Gracias.